Me voy a quejar yo, porque el Ministerio de Educación no sabe tratar bien a los educadores y nosotros trabajamos por los alumnos, deberían darnos el tiempo como tiene que ser, darnos vigilancia y seguridad, porque los adolescentes ahora están muy violentos y es muy difícil para nosotros, que venimos empezando a ser profesores, trabajar con ellos. Gracias. Yo me quejo de los corruptos viejos que solo vean a las mujeres y les dicen vulgaridades. Buenas a todos, yo me vengo a quejar de la terminal de usos de Tejarcillos y de lo que son las paradas de Alajuelita, es el peor servicio que hay, definitivamente deberían de cambiarlo o mejorarlo. Gracias. Buenos días, yo me quejo de la caja de seguro. Mi hija ha ido a hacer las vueltas para que pensionen a mi nieta, que es el mino, es válida, ¿verdad? Y no le han querido dar la pensión. Cinco veces ha ido y se la dan denegado, se la dan denegado. Eso, eso, mira. Vea, toma allá, vea la cámara. Ok, manda. Bueno, yo no me vengo a quejar, lo que vengo a decir es, no se repartan nada mientras que el monstruo esté vivo. Yo me quejo, mi nombre es Jacqueline, me quejo al papá de mi chiquito que no ha depositado, que es un cochino. Buenas, yo me llamo Marlen, me quejo del Banco de Costa Rica, que no puede ser posible que mi hijo me esté depositando una platita y me la están bloqueando la cuenta porque tengo que entregar papeles que yo no hallo justo, porque yo vivo muy pobre y no puedo sacar esa plata y la estoy necesitando. De eso me quejo. Muchas gracias. Él está diciendo que hay mucha gente que no busca de Dios sabiendo que existe un Dios que los ama y que camina en mucho pecado. Soy una gringa de Nueva York y quiero decir saludos a Costa Rica y besos a todos y muchas gracias. Yo quiero quejarme por los desaciertos y los errores de la carretera, de las pistas del sol. Son un fracaso. El hospital de la Juela, la Costanera y la Yatillo. Protesto por eso y nada más con pistas del sol. Yo me quejo porque uno busca trabajo y en todo lado le piden a uno dos años mínimo de experiencia. ¿Y cómo es eso que no le dan oportunidad a los nuevos? Bueno, mi nombre es Hugo Ortega y me encuentro en los centros de desarrollación en los cuales direccionan a las personas como son, como si dependen a su definición sexual. Recuerdo por eso, que no sean así y que dependen lo que uno es. Muchas gracias. Yo me quejo porque mi hermano es un vago y no le hace caso a mi mamá. Gracias. Yo me quejo de la fuerza pública que llega media hora después al lugar de los hechos. Yo me llamo Melvin Antonio. Yo me quejo de la municipalidad de San José que no dejan trabajar a la pobre gente. Y todo el mundo quiere hacer aquí de los ladrones asaltar a otros. Y me quejo de una muchachita que anda ahí, que yo andaba con ella. Que me chulea, me agarra el pato y me agarra el tonto y ya nomás se acabó. Que vaya a ver... Me llamo Malene. Que la comisión de limón se ponga las pilas. Porque qué carnaval es más feo. La pobre reina hundiva montada. Mi nombre es Roger Rodríguez Vázquez, vecino de Lomas de Pavas. Yo vengo a quejarme por los alcaldes. Porque ahorita están en su apogeo pidiendo votos y votos y no se acuerdan después de las comunidades. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Duarte. Yo me quejo de las mujeres que andan metiéndose con los hombres y teniendo hijos de uno y otro hombre para pegarle la pensión y vivir de eso. Que tengan dignidad de mujer. Gracias. Me quiero quejar de que ahora ya los hombres no le quieren dar con permiso a las mujeres embarazadas en los buses. Gracias. Una indicación a la señora presidenta. Que si está bajando el dólar que haga el favor y bajar la canasta básica. Porque solo el peaje está bajando y nosotros no comemos peaje. Del Club Poderiano, mi equipo. ¿Qué pasa con el sueldo? Buenas, mi nombre es Roger Rodríguez Vázquez. Me quejo porque todas las empresas, uno va llena currículos y ellos llegan muy fácil, le las tiran al basurero y uno requiere del trabajo. Esa es mi queja. Hola, yo me quejo de todos los hombres que le pegan a las mujeres, que son unos chuchingas, maricones. Chao. Mi nombre es Julieta Carvajal. Yo me quejo de la caja del seguro. Que una señora que tiene casas de alquiler le dan pensión de no contributiva. Y yo que soy enferma, que voy al hospital psiquiátrico, a mí no me la quieren dar. Gracias. Yo me quejo de las mujeres de este país que juegan mucho de vivas y mucho de ricas. Y me quejo también de los policías y que no me han breto de ningún lado. Tengo tercer año, toda la juventud. Tengo 19 años y no me quieren dar breto solo porque estoy tatuado. Mi nombre es Joana. Me quejo de mi cuñado Manfred que anda aquí en San José y no me quiere visitar. Saludes a mi mamá Cristina que cumplió 75 años. Mami, te amo. Chao. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos López y me quejo de la doña que breteo y breteo y no me deja que me eche unas birras el fin de semana. Hay derecho. Yo me quejo que los taxistas son unos amargaos. Siempre le reclama a uno porque no tiene el vuelto exacto. Gloria, yo quiero decirle a la aura sincilla que ponga un poquito más del salario para la gente pobre que están necesitando en estos momentos. Buenas. Mi nombre es Lilian. Yo me quejo de que tenemos nuestro país muy sucio por culpa de nosotros mismos que no lo cuidamos. Gracias. Mi nombre es Luis Salvatierra. Yo tengo una hija en México, en Querétaro, que se ha olvidado de mí. Lo que quiero es que me... Porque ni la hora manda que... O sea, yo la quiero a ella. Que me llame. Ella sale al teléfono. O sea, yo soy divorciado. O sea, me casé porque estoy como solo. Ahora ya, gracias a Dios, yo tengo otra familia y esto es más normal, ¿verdad? A todos los quiero. Y la otra que voy a decir es esta. Vea, señores. ¿Cómo es posible que han trabajado 900 millones para eso de los liderantes y no han comprado ni uno? Yo me quejo que dejen, digamos, que dejen cantar a Toledo y que dejen tanta criticadera y toda esa vara allá. Que dejen al maje que sea feliz y que cante. Nada más es todo. Buenas, mi nombre es Guillermo Ulloa Quesada. Trabajo aquí en el Parque de la Paz. Yo me quejo porque los diputados están durando mucho para aprobar la pensión a los 57 años y porque la gasolina está muy cara también. Me quejo de... Mi nombre es Carlos Alcázar. Me quejo del nido de ratas que tiene el Incofer como archivo. Que hay ratas y palomas muertas y todos los documentos importantes del Incofer están tirados en el piso. Deberían de investigarlo. Muchas gracias. Ya. Ya. Yo me quejo de los buses de San Lorenzo. Viene uno en el bus y siempre se devaran. Se queda uno botado en medio camino. Muchas gracias. Sí, sí, Chito. Aquí. Ya. Yo me quejo porque sabe que esa prisa está bien mal. Fuera, mayor del morso. Ahí. Buenos días. Yo me quejo de la gente que no quiere acomodarse en el parqueo como se debe. El parqueo que lo aprovechen todo porque es un parqueo público, pero no hacen caso. Se acomodan como si les da la gana y después son los problemas para uno. Gracias. Bueno, la única queja que puedo tener es que los alimentos para los animales están muy caros. Y debido a esa situación, muchos no los alimentan por esos alimentos. Entonces tienen que andar en la calle comiendo de todo y maltratando gente y con problemas, ¿no? Chau. 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 Gracias por ver el video.